Por otra parte, le damos a conocer que es lamentable que a diario esté falleciendo una mujer embarazada por causa del COVID-19. A diario fallece una mujer embarazada por COVID-19 en Honduras. Las autoridades sanitarias lamentan que no se hayan aplicado la vacuna contra el COVID-19 habiendo disponible en el país. Muchísimosamente lo sigo diciendo, pero aquí es un llamado nuevamente a la mujer embarazada. Las entiendo como madre, en verdad las entiendo de que tenga un poco de miedo porque nosotros las mamás no nos tomamos absolutamente nada porque creemos que le podemos hacer daño a nuestros bebés. Pero en esta ocasión muchos expertos han hablado de la vacuna, ginecólogos, perinatólogos han hablado de la vacuna, científicos han hablado de la vacuna en la mujer embarazada. Y hemos visto que no hay ninguna afectación en el bebé. Son 98 muertes maternas entre embarazadas y puérperas. Las que tenemos hasta la semana 36 es algo que veníamos diciendo. La semana pasada teníamos 91, hoy sumamos 98. Y esto significa 7 en esta semana, solo en esta semana. Y esto pues es injusto porque hay vacunas para las mujeres embarazadas.